Hay un fantasma que ronda el sistema de justicia de México, la tortura. Está, pero no se ve. A veces se denuncia, pero se persigue poco. Al agotarse los métodos de investigación, los funcionarios optan por obtener las declaraciones de culpabilidad con el uso de la fuerza. En el Senado de la República, ayer se comenzó a discutir públicamente la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos sobre Tortura, enviada por el Ejecutivo Federal para su análisis y aprobación. La organización Amnistía Internacional ha dicho con base en las cifras de la PGR que solo en 2013 y 2014 en México se reportaron 3.568 denuncias por tortura y tratos degradantes y en los últimos años se siguen reportando este tipo de métodos. Amnistía Internacional señala que desde hace décadas el sistema judicial de México es incapaz de investigar las decenas de miles de denuncias de abusos contra los derechos humanos en todos los rincones del país. La PGR reconoce que actualmente hay 86 averiguaciones previas y actas circunstanciadas contra funcionarios federales en materia de tortura. La cifra se registra desde el 27 de octubre de 2015, cuando se creó la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura. En la gran mayoría de los casos que investiga la PGR, no se puede determinar cuántos agentes o funcionarios públicos participaron en la tortura para que un acusado rindiera declaración o fuera presentado ante los medios de información. En los informes de la PGR estarían implicados al menos 194 funcionarios de las diferentes instancias de gobierno, pero la cifra puede ser mucho mayor, pues en una sola investigación podrían estar involucrados varios funcionarios. Organizaciones sociales han solicitado que la nueva ley para prevenir y sancionar la tortura deba considerar algunos contenidos mínimos, tales como la exclusión de la prueba ilícita, es decir, que en un juicio carezcan de validez aquellas declaraciones en las que haya habido tortura. Las organizaciones han criticado que la iniciativa oficial no incorpora adecuadamente el Protocolo de Estambul en la actuación policíaca en México. Este manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, debe ser un estándar de prueba no exclusivo para identificar si se tienen signos de tortura como dolores, sufrimientos físicos o psíquicos, así como garantizar su realización por peritos independientes, dice el pronunciamiento de las organizaciones. Gracias por ver el video.